La tenencia de alcaldía de San Pedro Alcántara ha dado a conocer en una rueda de prensa donde han estado presentes el teniente de alcalde Rafael Piña y la responsable de fiestas María Guerra. El programa de Navidad es preparado para las próximas fechas navideñas y cuyo pistoletazo de salida será el viernes 30 de noviembre con el encendido del alumbrado. Buenos días, agradecer vuestra presencia en esta rueda de prensa. Hoy el motivo de esta convocatoria es para anunciaros los eventos y todo lo que se va a organizar de cara a la Navidad 2018-2019. En principio, como el año pasado ya hicimos, bueno y los años anteriores, pero el año pasado fue mucho más y este año creo que todavía más todavía, pues un poco es el esfuerzo que se ha hecho por parte de la tenencia de alcaldía en tener un pueblo a la altura de lo que tiene que estar o lo que entendemos nosotros que tiene que estar como reclamo turístico en la Costa del Sol. A esa altura creemos que hemos hecho ese gran esfuerzo para decorar e iluminar las calles de San Pedro de Alcántara de cara a la Navidad en el año 2018-2019. Este año se han instalado 96 arcos, 18 motivos en farolas, 11 árboles, un pino, este año hemos cambiado, fueron dos el año pasado este uno, 6 letreros, 10 motivos agrupados que principalmente irán en Plaza María Román y Boulevard, una fachada que irán evidentemente en la tenencia de alcaldía y 14 figuras de suelo. En total, 869.000 puntos LED, es decir, que estamos ya casi cerca del millón de puntos LED, 869.000, vamos a decir, lamparitas LED para que quede más claro. Y como a destacar, evidentemente, la gran bola de Navidad que instalamos el año pasado y este año, pues con motivo más o un motivo especial también, en la propia calle Marquedero Duero, pues nos traemos el bosque, es decir, los dos iluminaciones que inauguró Jiménez, que es la empresa de iluminación en Puente Genil, que es donde reside la empresa, pues la bola la hicieron hace dos años, nosotros la trajimos el año pasado y el año pasado fue el motivo en este pueblo, fue el bosque. Bueno, pues este año nos hemos traído la bola y el bosque, yo creo que con unos motivos navideños especiales y además fantásticos. Y con algo también que quiero resaltar, y es que en la calle Marquedero hemos puesto unos motivos navideños que evidentemente de noche decoran más, porque se iluminan, pero al mismo tiempo de día también son motivos navideños que de alguna manera decoran, es decir, que además que es la tendencia que nos van comunicando desde las empresas de iluminación de navidades, que es la tendencia que van a hacer hacia el futuro, es decir, que no solamente sean decoración en la noche, sino que también quede parte de la decoración que de alguna manera también sea de día. Y luego, en cuanto a los eventos, aquí quiero hacer una postilla, y en fin, que anunciamos eventos que la mayoría de ellos ya están cerrados, pero con la nueva normativa de contratación algunos todavía no están terminados, por lo tanto, los anunciamos, la previsión que tenemos de eventos, pudiera que alguno de ellos no se hiciese, en principio creemos que no, pero queremos hacer esa advertencia que después anuncias y tal, y es que con la nueva ley de contratación, pues muchos de los eventos, o muchas de las contrataciones están sujetas a alegaciones o impugnaciones y pudiera que algún tema, por algún motivo, pudiera quedar fuera, y en fin. Pero queremos deciros todo lo que hay, el principal sobre todo es el día 30, que es el día de la inauguración, que empezará a las 5 de la tarde con un pasacalle desde la Plaza de Istán hasta la calle Marqués del Duero. A las 5 y media se inaugura la Casa de Papá Noel, este año se sitúa en un local en la calle Córdoba, calle Córdoba número 1. A las 6 habrá una fiesta de animación infantil en la propia calle Marqués del Duero. A las 7 será el encendido del alumbrado, y evidentemente veremos este año la sorpresa de la música que tenemos en la bola. Y a partir de las 8, que este sí lo decimos, está prácticamente todo ultimado, pendiente de algunos pequeños detalles, por lo tanto no está definitivo, pero queremos anunciarlo, se hará el concierto de José Manuel Soto en la propia calle Marqués del Duero. El año pasado ya trajimos, ¿cómo se llamaba el grupo?, que trajimos otro concierto, siempre así, Rayas Real, que lo hicimos en otro día, y este año lo que hemos querido es unir ese concierto que hemos traído de cara a la Navidad en la calle, hacerlo el mismo día de la inauguración de la iluminación. Luego, a partir del día 30, desde el día 30 de noviembre hasta el 24 de diciembre, estará abierta la Casa de Papá Noel y los distintos horarios, que ya se anunciarán o ya se pondrán directamente, ¿vale? Luego, este año haremos seis zambombas en distintos barrios de San Pedro, nos iremos a calle Potera, en Rafael Alberti, en Juan Illez Caspavón, en Marqués del Duero, en calle Pablo Ruiz Picazo, en esquina con calle Álamos, y en la Plaza de los Enamorados. Pasacalles este año habrá, pues varios, aparte de la cabalgata de Reyes, por supuesto, pero el día 30 de diciembre habrá un pasacalles, que será el día de la inauguración, el día 26 y el día 3, pasacalles para animar, pues, el centro de San Pedro principalmente, la actividad comercial, etc. Luego, este año hemos llenado de actos culturales, la verdad es que bastante, el día 16 de diciembre, en el Trapiche del Guadaíza, tendremos un monólogo con Santi Millán y Javier Sánchez. El día 19 de diciembre tendremos conciertos de Navidad en las Escuelas Municipales de Música, en la Iglesia de San Pedro de Alcántara. El 20 de diciembre, conciertos de Villancico, de la Coral Polifónica de Marbella, en el Trapiche del Guadaíza. El día 22 de diciembre, el segundo Festival de Cultura Urbana, Batalla de Gallos, que vendrá el Langui, Triple X y Raica. El día 20 de diciembre, las escuelas de baile también harán, pues, sus talleres en la calle Marqués del Duelo, de todas las escuelas infantiles de San Pedro de Alcántara. El día 18 de diciembre, en la Plaza de Istán, la Navidad flamenca. El 21, el certamen de pastorales y coros, porque también vendrá un coro, en Marqués del Duero. Luego también, evidentemente, las Navidades están, por lo menos la enfocamos muchísimo hacia los niños, y tendremos un número importante también de fiestas infantiles. El día 15 será una fiesta infantil en la calle García Lorca. El 20 en la Plaza del Mercado y el 26 en Marqués del Duero. Aparte de eso, llevaremos una fiesta o tendremos una fiesta temática desde el día 2 hasta el día 4 de enero en la Plaza de Istán. Incluida en ella, tendremos una pista de patinaje sintética, pista de patinaje de hielo sintética, evidentemente. Y el día 3, pues será el reparto de roscón de reyes, es decir que cada día tendremos alguna actividad diferente en la Plaza de Istán de cara a los niños. Y aparte, haremos una serie de fiestas infantiles un poco más pequeñas, no tan importantes como la que se va a hacer en la Plaza de Istán, pero la iremos llevando a los distintos barrios de San Pedro. Uno será en la Diné Pastora, otra será en el Boulevard, lo más cercano posible al Ingenio, otra en Fuente Nueva y otra en Calle Tolón. Como actividad comercial, el Centro Comercial Urbano, es decir, una asociación de reciente creación, que el año pasado estuvimos juntos en la organización de a pie de calle, este año lo organizan ellos, la tenencia de alcaldía colabora, pero este año la organización recae exclusivamente en ello y nosotros colaboraremos en lo que podamos. Y advertimos que el día 15 de diciembre se cerrará la calle Lagasca, como se hizo el año pasado, desde las 10 de la mañana, hasta las 10 de la noche. Ellos han organizado distintas actividades y todos los comerciantes sacarán a la calle todos esos productos que tienen un poco de saldo, en fin, ofertas y tal, y desde aquí pues animar a los sanpedreños que en esas fechas, pues, de alguna forma activen al comercio de San Pedro. El día 22 también como novedad, y con la intención de activar también el mercado municipal de San Pedro, pues tendremos una fiesta de Papá Noel, es decir, habrá un pasacalle y dentro del propio mercado haremos una fiesta infantil para que los padres vayan con los pequeños y de alguna manera también tengamos esa actividad en el mercado municipal de San Pedro de Alcántara. Y ya para terminar, pues este año, la gran cabalgata de Reyes, que en principio nos han dicho que van a llegar en helicóptero, pero tampoco está completamente asegurado, pero por ahí andan los tiros. Y de alguna manera, pues hemos, porque el año pasado tuvimos una enorme demanda, pues de gente que quería participar en las carrozas, y este año, bueno, pues hemos hecho el esfuerzo de traer dos carrozas más, pero que también se nos han quedado pequeñas, ¿verdad, Marí? Hay ya una demanda importante de personas que quieren subir las carrozas, por lo tanto pasamos de 10, hemos pasado a 12, en fin, y esto es en poco, en un poco de resumen, lo que tenemos previsto para la Navidad, que yo creo que va a ser una Navidad, pues intensa, con un montón de actividades, y espero que la gente también participe, y desde aquí, pues evidentemente, en esa fecha de tanto consumo, pedirle a mis paisanos, los sanpedreños, que de alguna manera, pues también hagan un esfuerzo y hagan sus compras principalmente en San Pedro de Alcántara. Lo del tema de bares y restaurantes, eso lo tenemos asegurado, porque eso nos falla, ¿no? Los sanpedreños generalmente, sí en ese aspecto, participamos de nuestros bares y restaurantes, pero de alguna manera también pedimos que se haga ese comercio, esa compra o esas compras que se hagan en nuestro pueblo. ¿El horario de la bola? ¿El horario de la bola? ¿El horario de la bola? Es el mismo del año pasado. ¿Eran seis y ocho? ¿Seis y media y ocho y media? Seis y media, es decir, quien quiera venir a ver la música y la iluminación que se hace en la bola, pues a las seis y media, el primer pase, y a las ocho y media, el segundo pase. ¿Alguna cuestión? ¿El bosque qué es? Pues el bosque es que normalmente los motivos navideños están de manera horizontal, ¿no? El bosque empieza desde el suelo, es decir, es unos adornos navideños que empiezan desde el suelo, entonces hay una parte que es vertical y después la parte horizontal que se cierra, ¿no? Y imita como si fuese pasando por un bosque de árboles iluminados, ¿no? Entonces tiene distintos colores, predomina sobre todo el verde y el blanco, y la verdad es que cuando se ve iluminado queda precioso. ¿En la propia Marqués del Duero? Es decir, ya podéis, no está iluminado, pero ya podéis verlo porque ya está instalado, ¿no? Se siguen haciendo los motivos que se hicieron el año pasado, porque además la contratación era para dos años, que eran motivos especiales, que este año hemos vuelto otra vez a poner, pues, en la calle Picasso y en la calle Revilla y Avenida Oriental, pues, los motivos de la iglesia de San Pedro de Alcántara, ¿no? Que lo hicimos para dos años y además ese era el compromiso y dos años que están instalados. Y hemos tirado un poquito más porque las entradas nuevas que se han hecho, la plaza de María Román... Sí, hemos estirado las luces todo lo que hemos podido. En fin, también aquí hay que agradecerle a Jiménez que siempre tenga un... Siempre nos dan algo más de lo que tenemos contratado, ¿no? Y este año, pues, nos han hecho el favor de también iluminar la plaza María Román, que el año pasado en esta fecha estaba en obra o todavía no estaba bien engalanada, no estaba terminada, y la plaza del Parmeral, es decir, la nueva plaza del Parmeral, que también vamos a poner algunos motivos navideños. ¿Alguna cuestión más? Pues a disfrutar de las Navidades, que empezamos este viernes.